La carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor, hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús, exclamó ¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados ¡Vengan! ¡El banquete está preparado! Pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo Por favor, discúlpame Otro dijo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas Por favor, discúlpame Otro dijo Acabo de casarme Así que no puedo ir El sirviente regresó Y le informó a su amo lo que le habían dicho Su amo se puso furioso y le dijo Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad E invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos Después de hacerlo, el sirviente informó Todavía queda lugar para más personas Entonces su amo dijo Ve por los senderos y detrás de los arbustos Y a cualquiera que veas Insístele que venga para que la casa esté llena Pues ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja de mi banquete Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video